En la etapa final ya de la competencia ciclística que se llevó a cabo hoy, acá en el Cantón del Carmen, Espíritus del Copal, tenemos uno de los primeros, y el primero en realidad, en llegar acá. Cuéntennos las primeras experiencias, la primera vivencia, los primeros sentimientos de llegar ya a Ruta. La verdad, para mí fue emocionante haber logrado este primer lugar, porque desde el año pasado he retomado lo que es la competición en ciclismo de montaña y he logrado llegar al segundo, tercero, pero nunca he peleado el primer lugar. Para mí fue muy emocionante este logro alcanzado. Lo que usted nos comentaba, el logro alcanzado, pero también que fue peleado con tal vez también un ciclista que se lo ha topado en otras competiciones y con quien también ha estado en momentos reñidos, pero que hoy usted pudo ganarle el primer lugar. Claro, Henry Castro es un referente nacional, por ejemplo, en todas las carreras que vamos y él se encuentra ahí, ya sabemos que hay un buen nivel, porque él tiene mejor bici, tiene un buen, mayor experiencia, por ejemplo, él participó en la Vuelta a Ecuador, que fue el año pasado, y ha participado en carreras, creo que internacionales, y actualmente creo que es oficiado por una industria de bicicleta, creo que es Yaya, la industria de Yaya, de la bici y todo eso, ¿no? La verdad no tengo conocimiento de eso, pero igual, él tiene más experiencia en todo esto, tiene mejor físico, mejor contextura, y ahí estamos con los entrenamientos, dando, luchando para superar y con esta victoria no vamos a aflojar, sino que vamos a apretar más duro, porque la competencia ya sabe, va a ser fuerte, si él no ha entrenado estas últimas semanas, puede ser que ya desde mañana se ponga realmente decidido, entonces yo tampoco me voy a confiar porque le gané y voy a darme un descanso, hay que seguir dándole todos los días, unas dos, tres horas diarias, o lo que el cuerpo dé, igual al cuerpo hay que darle un poquito de descanso. Totalmente, usted comentaba lo referente, que era su compañero con quien venía disputando el primer lugar, pero también usted defiende hoy los colores del Carmen, esta competencia es una competencia de convocatoria nacional, y el primer lugar en élite se lo lleva usted. Claro, principalmente estoy representando a Montaña Center, quien me está apoyando, me ha apoyado en este año, y eso como representando al Carmen, así como dijo Carapaz, ganó su medalla olímpica para él, porque realmente aquí en el Carmen, como digamos el Ministerio de Deportes o qué sé yo, el alcalde no hay absolutamente nada de apoyo para este deporte. Perfecto, ahí lo tenemos entonces, las primeras emociones, las primeras ya también reacciones por parte de los ciclistas que se dieron cita hoy acá, 420 ciclistas a nivel nacional han venido a competir en Espíritus del Copal, primera edición acá en el Cantón del Carmen, el mismo mensaje que manifiestan desde el día de ayer, que se hace ver en redes sociales, es la falta de apoyo por parte de instituciones públicas, tanto locales, nacionales e internacionales. Vamos a seguir conversando para que ustedes puedan tener de primera mano las reacciones de los diferentes participantes acá en esta competencia ciclística.